Hola chicos, parece que la cuenta de Roblox llamada 22 Fresh French Fries es actualmente el usuario con más cambios de nombre. Roblox planea implementar la herramienta de conversión de R6 a R15 a mediados del 2024. Esta herramienta facilitará la conversión de capacidades existentes de R6 a R15 mediante la migración de personajes, animaciones y scripts. Nueva corona de flores con animación gratis estará disponible hasta el 6 de mayo. Nuevos accesorios limitados gratuitos ya disponibles. Creador fue baneado y no solamente eso, además su ardilla fue eliminado, lo cual le causará muchas pérdidas. El creador está desanimado de cómo Roblox está trabajando, la verdad esperemos y Roblox pueda cambiar muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!